En LA, con 10. Lo primero, felicidades al amigo becario. Sí, sí, claro, es cierto. El miércoles pasado. Bueno, pues no estuvimos. No estábamos. No estábamos, entonces hoy te felicitamos y que la gente que nos vea. Para que el jefecito no se enfade la semana que viene, trae el agrotico si no te vio esta semana porque no estaba él. Vale, vale. La semana que viene tampoco traigas porque no hay partido. Porque no hay partido. Pero bueno, tú si quieres traer, trae y ya los conservaremos en algún lado. Bueno, pues nada, chicos, vamos a hacer este vídeo con el jefecito en ausencia todavía por sus prolongadas y merecidas vacaciones. Más prolongadas que merecidas, quizás. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que disfrute mucho. Y nada, pues este horroroso Real Madrid 4, o sea, es un acero y una pequeña sorpresa que nos acabamos de llevar dentro vídeo. Pues nada, es de aquí que nos plantábamos, cacho, el sábado unos mejor que otros. Unos en la playa, otros en la piscina, yo en casa. A ver este... Bueno, partió siempre. Pues una, cuatro de la tarde y un calor de Dios Padre. Sí, sí. La verdad es que hizo un calor terrible. Y bueno, pues empezamos en la línea 11 bastante, bueno, reconocible. Con cambios. Con cambios. Porque a no ser que mi tele se viera el negativo, yo vi a David García por la derecha y a Catena por la izquierda. Sí, pero ya lo habíamos visto. Yo creo que esta temporada nunca. Yo creo que no. Yo creo que alguna vez se había visto. Bueno, lo que no esperábamos. A eso sí que esperábamos. Ah, sí, sí podía ser. Es que a eso lo ha dicho de algo a María Rueda de Pensa, que se había ganado en la titularidad. Aunque lo estaba haciendo muy bien, los minutos que estaba teniendo. Y es verdad que cuando vimos Rubén Peña, Rubén García, dijimos, bueno, pues por fin vamos a ver a Rubén García a la izquierda. Se parecía. Y Rubén Peña a doble lateral. Pues no. ¿Eh? No. Vimos a Rubén García, bueno, vimos, intuimos que Rubén García estuvo en la izquierda y que Rubén Peña estuvo en la derecha. Rubén Peña. En la izquierda. Rubén García a la derecha y Rubén Peña. Rubén Peña, ¿qué hago yo aquí? Digo yo. Mira que es un hombre que yo creo que ha jugado en bastantes posiciones. Pues esa, yo creo que no es... Bueno, lo mismo ha sido otro día, pero por circunstancias del partido. Circunstancias. Pero vamos, que de inicio, por mucho que a mí Yagoba me diga que no es y me dice, que no me dice nada, vamos, porque no me habla. Pero te pueden gustar los sentidos de esa pierna cambiada para ir por dentro porque tienen tiro, pero no sé, no sé, me pareció un invento. La frase típica de ataque de entrenador que suelen dar cuando juegas contra los equipos grandes. Bueno, no sé si es que no había más opciones o que no confía en nadie más, pero yo me parece que es un poco cabezonería insistir con Rubén García por la derecha. Sobre todo cuando en banda izquierda no tienes a nadie más opciones. Y luego otra cosa que a mí me sorprendió también de inicio fue no ver a Chimi. Hombre, claro. Después del, yo creo que, bueno, a pesar de ese final ahí con la tarjeta, después del buen partido que hizo con el Atlético de Madrid, no verle otro día de inicio en el Bernabéu, a mí me sorprendió bastante. Bueno, en el centro vimos pues lo que sí, sí es más, bueno, más normal quizás. Sí, sí, sí. Bueno, aunque, bueno, también Iker Muñoz lo estaba haciendo bien, bueno, pero dio entrada ahí a Torromo, cayó a Aymar por delante, que Aymar, claro, es que resulta un fijo ya. Sobre todo desde que Moy está de baja, entonces ese puesto que se puede disputar en cuanto a calidad, Aymar se lo está ganando, más allá de que tampoco está haciendo partidos soberbios. No, como, bueno, lo hablabas del otro día. Y arriba, pues Moody, que era, bueno, sí, eso ya sí que lo esperábamos, y nada, y así nos presentamos en una calurosa tarde a jugar, o eso pensábamos en el Santiago Bernabéu. Piensa el partido, un partido que yo lo dije, es de esos que a Madrid parece que le da mucha pereza jugar. Sí. Calor, sábado, vienen de Champions, de ganar, y bueno, pues un trámite, de los que tienen que pasar, o yo creo que ellos lo viven más o menos así, no se les ve excesivamente motivados ni, ¿no? No, no, hay muchos, el Madrid tiene muchos de estos partidos, el Liga, el Madrid, el Barça, todos los equipos de Champions, que después de una, después de eso, después de competición europea, ahora te vas a poner de selecciones, el Madrid, pues prácticamente, muchísimos jugadores se irán, y bueno, eso, pues lo que dices, cuatro y cuarto, uno se asunica, dice, bueno, a ver si lo ganamos pronto, a ver si no nos liamos y tal, pero tampoco lo vamos a matar a correr, pero bueno, parece que aquí le dio pereza el juego al equipo rojillo, ¿sí? Porque ahí nos plantamos, un partido que no estaba pasando absolutamente nada, minuto ocho, plantarnos, desplantarnos, desplantarnos, sí, desplantarnos y no movernos, desplantarnos, correcto, minuto ocho, llega esa jugada, bueno, es una buena jugada, es una buena dejada carvajal a Bellingham que vi de cara, pero lo sorprendente es que nadie más conociendo a Bellingham, ¿no?, que está sorprendiendo en este inicio de temporada, está haciéndolo todo, y lo ha hecho muchas veces esto, pues ni Torro, ni Monca, ni nadie, sigue a a aquel, a este buen hombre, y pues con la placer, pues fusila ahí a Sergio, David intenta tapar, bueno, es muy difícil ya, una vez que te llegan ahí de cara, puede ser muy difícil, 1-0 y ya nos preveíamos disaster, ¿no?, dices, bueno, 1-0 minuto ocho no es la mejor manera de empezar, no, lo que pasa es que en Madrid lo que dices también, una vez que se pone ganando, tampoco es de los que te avasalla, no, 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 y la sensación que daba es que, o sea, Asuna estaba muy cómodo con el 1-0 en el sentido de, seguimos en el partido, pero el partido era, vamos, era para Medellín y Chargota, hubo muy bien, replegados atrás, el Madrid con total, pero perdiendo, o sea, no es que ya, no, es que nos hemos encerrado con 0-0, que ha pasado otras veces en el Bernabéu, que te encierras, oye, consigues el 0-0, el año pasado, ¿no? Sí, pero claro, es que si ya empiezas con un buen minuto nueve, y a partir de ahí te sigues encerrando atrás, que yo no digo que quiera por ellos, ni mucho menos, ¿eh?, pero es que tocaban con una facilidad, sin presión, absolutamente nadie... 25, que yo creo que ya, o sea, es una... Dijo, coño, pues parece que estos no quieren hacer demasiado daño, y ahí hubo un poco, tanto Lucas como Moncayola, bajaron un poquito a recibir, intentaron ya dar un poquito de profundidad, y por la banda derecha, la verdad es que encontramos un auténtico autopista en muchas ocasiones, pero, claro, estamos hablando siempre, Rubén, si no subía a Areso, a ella no se sacaba nada, y fue lo único que creó peligro por aquella banda, las subidas de Areso, y bueno, tuvimos un par de centros, uno que no llega a Budi por poco, la otra banda, creo, no sé quién entraba, creo que era Rubén Peña, que no llegó también por poco, y bueno, de verdad es que no creamos peligro, pero sí es verdad que el Madrid, bueno, pues tampoco le echamos mucho, y acabamos, sí, pues viviendo un poquito ahí en campo contrario, proponiendo un poquito más, y al final, llega esa jugada que sí que es muy clave, la única que llegamos por la izquierda, en un buen robo, una buena presión, un buen robo de balón, y Rubén Peña, que le hace un cañete ahí a Choameni, que quedará ahí para su recuerdo seguramente, la echa atrás, Torrón, Lucas, muy bien, muy bien, muy bien, y nuestro amigo, que ahora hablaremos de él, también, porque se merece, ante Budimir, pues la echa al quinto anfiteatro, a la garrada de animación, del Real Madrid, y en 146 era, sí, era jugada clave, si era con 1-1 al descanso, o irte con 1-0, y con 1-1, no has hecho nada, pero te has empatado, y con 1-0, has ido sin hacer nada, y con la sensación de que en su otro tiempo, ibas a hacer menos, correcto, que dice Ricardo Ameges, y hemos comentado, lo de la renovación de Budimir, que luego, no, no, estamos, estamos con el bochorno, con la tarde bochornosa, que pasamos en el Bernadéu, bueno, la segunda, Aresos es un máquina, y que, un Real Madrid, un Real Madrid, bueno, Aresos es un máquina, coincido, y el otro, pues, también, en cualquier caso, si tú juegas con dos interés que se van al centro, es para que los laterales suban, entonces, pero tampoco, control Madrid, puedes tener Aresos subiendo continuamente, y bueno, Juan Cruz no sube, entonces, esa banda izquierda, bastante inutilizada, y la banda derecha, pues, bueno, pues, con Aresos, con un Rubén, que tuvo alguna, que llegando en profundidad, pero es que se tiene que girar, que tal, te la tienes que poner a la izquierda, y la verdad es que, un Osasuna, para mí, o llegaba a eso, indolente, indolente, esa es la palabra, que no, y llegamos a la segunda parte, ¿no?, con esa última pasión, que nos dejó un regusto ahí, decir, bueno, a ver si en en la segunda parte, ¿eh? Bueno, tú te vas al descanso, con 1-0, con esa última ocasión, y diciendo, con el partido que hemos hecho, estamos en el partido, pues, igual, joder, si empezamos a ser un poco, un Osasuna, un poco más reconocible, pues, bueno, lo que dice este Madrid, igual, la pájara le entra, empieza con cambios y tal, y hubiera podido pasar algo, pero, pero... Este aquí, que no, este aquí, que Osasuna sale en la tónica que había salido en el partido, no en la que había terminado la primera parte, yo creo, y lo dije en el vídeo del descanso, nos vino muy mal, pensar que con lo que habíamos hecho en la primera parte, nos bastaba, o nos podía valer, para seguir vivos, y para intentar hacer el empate, y ahí, bueno, pues, llega, pues, otra jugada de, bueno, pues, 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 una, una pared ahí, muy parecida, muy parecida, una pared de agresividad absoluta, una pared ahí en el borde del área, se planta Bellingham, bueno, y marca el segundo, bueno, pues, 2-0, el minuto 8 también, esta vez, de la segunda parte, y, a partir de ahí, yo dije, bueno, pues, ahora ya sí que sí, o sea, ahora ya hay que cambiar el plan, el plan A no hará resultado fatal, además, el equipo, con una falta de intensidad, perdiendo todos los duelos, no yendo a segundas jugadas, porque, contra un Madrid, que, insisto, no era, a mí no me pareció un Madrid de estos que, te vayan a morder, a comer, no, no, es que, o sea, es una hizo 6 faltas, creo que he leído la estadística, 6 faltas, que ya no digo que haya que hacer 37.000 faltas, no, pero, hombre, yo creo que la intensidad a veces te lleva a cometer faltas, te lleva a... Tú, en un, si vas a, a, al duelo, eh, en el uno para uno, eh, si vas a la pelea, eh, si vas a la entrega, no pegas patadas por pegar, pero, evidentemente, haces faltas porque llegas tarde, Claro, si haces 6 es porque, bueno, pues porque... Pues eso, dígamelo, dígamelo, dígamelo. Sí, 1920 menciona, actitud nula, cuando la actitud está a años luz, así no rojos, así no. Ahora, en 1943, pregunta, si el jefe está en retiro espiritual... Está en retiro espiritual, está pensado. Retiro sasonista temporal. Está pensando. Como jugamos, uno de los cambios obligatorios tienen que ser los laterales. Y en el 98 se dice, ¿y qué sanción tendremos que poder, y qué sanción tenemos de no poder poner a Rubén por la izquierda? Bueno, eso lo hemos dicho aquí mil veces, la verdad es que no tengo ni idea. Yo, en cualquier caso, sobre el partido, hay una cosa que yo creo que está por encima de todos, y es la actitud. La actitud. Yo creo que, en realidad, no le vas a ganar al Real Madrid, eh, y por lo tanto, tienes que intentar competirle en actitud. Si en actitud también te gana, pues entonces tenemos, empieza a tener un problema ahí. El problema se llama 4-0 y gracias. Correcto. Eso es lo que pasó. Y entonces, si tú, en el primer tiempo, te dan la opción, de decir, mira, te dejamos vivo, y dices, hostia, pues vamos a tomar medidas, pero si no tomas ninguna medida, el resultado sigue siendo el mismo. Y a peor, porque al final esta gente tiene calidad y a veces sin comerlo ni beberlo, sobre todo si no tienen ningún tipo de posición delante, pues claro, te crean peligro, ¿no? Te crean peligro porque te hace pases el largo que controlan y se van solos, porque juegan al primer toque. Tienes mucha calidad. Pero, o sea, además, lo que te digo, si enfrente no pones lo mínimo que hay que poner. Actitud, como ya ha dicho este amigo, actitud. Entonces, eso ya, claro, ya lo que se destacó, después partió, acababa todo el rojerío, ¿no? Todo eso es un mismo. El ceritero era lo que decía, se puede perder, claro que se puede perder con el Berraréu, pero, hombre, la imagen ha sido un poco lamentable. Insisto, a partir de ese 2-0 yo esperaba cambios, porque, bueno, esto es evidente que no funciona, y no lo subo, evidentemente, hasta el minuto 70, prácticamente, desde el 53 que recibimos el gol hasta el 70, o sea, no hace absolutamente ningún cambio, y, efectivamente, evidentemente, cuando ya tenía en ese minuto, el 68, el 70, preparado un cambio, pues llega un error garrafal en salida de balón de Catena, que le mete un pase envenenado en Maroros, se le adelanta, la pierde, y con el equipo saliendo, pues un pase a la espalda de la defensa a Vinicius, que nos pilla en carrera y hace un buen gol, el 3-0, y qué más, y qué dime. Dice Andy Sandías que hemos jugado con 4 de 5 equipos de Champions, en contra de Tico de Vidal, y que está en 8 partidos, tranquilidad. No, no, si lo hemos dicho, estamos analizando el partido de Madrid. Además, son chorradas y pajas mentales. Cuando analicemos la temporada, analizaremos la temporada, pero haber jugado contra el Barça y contra el Atlético de Madrid, no tiene nada que ver, pasar a jugar al Bernabéu es una actitud. Correcto. O sea, no tiene nada que ver lo que pasa. Entonces, se ve en esa jugada del tercer gol, el pase es malo, pero tampoco hay más duelo demasiado. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Y el otro de primera ya se la da a Vinicius, porque ya no llega David García, ya se ha hecho vendido. La primera de Vinicius es imposible. Y claro, y a partir de ahí, pero es que es una sensación... Lo que pasa, a mí me llama mucho la realidad. Los campeones con el 2-0 esperaba que el equipo, pues que Yagoba movía un poco algo. Lo que pasa es que no movió absolutamente nada. Yo creo que Yagoba lo conocemos para lo bueno y para lo malo. Lo bueno, para mí, prácticamente todo. Lo malo, pues sabemos que con los campeones le cuesta, le cuesta, tiene. Y con los equipos grandes le cuesta mucho. Bueno, seguro, sí, sí, sí. O sea, nos cuesta mucho sumar. Yo creo que ahí tiene una... Sí, es muy difícil. Pero bueno, nos cuesta mucho sumar, pero hemos ganado en el Liga. Hemos empezado a embarcar varias veces en el Bernabéu. Sí, pero es verdad que con los equipos de media tabla para arriba nos cuesta, nos cuesta, nos cuesta. Nos cuesta más. Es verdad que es normal, los mejores equipos, pero yo lo del otro día, la no reacción, sobre todo tras el 2-0, a mí me sorprendió. Bueno, 3-0 y el equipo ya ha pegado un... Dígame. Dice también un comentario, Mainlander o Garabaja, de un E. García, que se sabe, además de extremo, ¿no creéis que vamos justos, al menos en defensa central y en lateral izquierdo? Y la Aragón acaba de escribir en estos momentos. Parece que la actitud de este equipo es salvarse como sea y que pase esta temporada cuanto antes. Bueno, no lo creo. O sea, bueno, no lo creo. De un E. por ir por orden, creo que está lesionado. Sí, sí. Las molestias que le impiden entrenar con normalidad es mucho menos jugar. Y en cuanto a lateral izquierdo, pues tenemos a Juan Cruz, que hasta lo va a jugar parece... Mojica parece que ha desaparecido un poquito de mapa. Mojica parece que de momento está con las lesiones, el pinchazo que le dio en la historia. Sí, lo todo es cierto, perdón. Y Mojica, cuando ha venido jugando, ha jugado aún más de... Pues por el doble de atrás por delante de Juan Cruz. Bueno, sobre todo después del intertemporal, a la doble de ahí. Cuanto a algún error... Yo creo que, no sé, salvo que haya un cambio de sistema, tres centrales veo difícil que ponga. La jugada de lateral. Difícil. Es algo complicado. Entonces, visto así, es verdad que dices, pues como se nos lesione a Juan Cruz, pues tenemos un problema, o tenemos a Mojica. O tenemos a Juan Herroldo. Tenemos a Jorge Herroldo. Tenemos a Juan Herroldo. Que ya que fue contra el Barcelona. Que hizo Franklin Terrié. En el puesto de central, sí, pero en el puesto de lateral, es verdad que tenemos a Juan Herroldo. Bueno, es que... No tuvo los mejores partidos de su vida, y sobre todo un par de partidos, y uno en concreto que le dejó muy marcado. Yo creo que ya hubo a lo que quieres protegerle, pero creo que volveremos a verlo en el lateral. Algún día lo veremos a ver. Yo creo que sí, volveremos a verlo, porque el equipo va a necesitar cosas además. Entonces, Juan Cruz... Y Juan Cruz no te las está dando. En ataque, por lo menos, no te las está dando. Y defensivamente, bueno, el otro día tampoco fue el partido de nadie. Hay que señalarlos a todos, no solo a algunos. No, no, correcto. 3-0, y ya el equipo va ahí. Ahí con el 3-0 ya va a hacer los cambios, mete a Chimi arriba, bueno, hace una serie de cosas que ya el equipo... Hacer por hacer un poco. Y llega otra jugada que demuestra un poquito lo que fue el partido, que es ese 4-0, en el que la para Vinicius, la controla con David García, con Areso, bueno, intentando molestar un poco. A David, si es la que le sujeta, se va a Vinicius, le mete un pase... Es que dice que Altena va a ayudar, que la mete ese pase. A ayudar, le mete el pase a José Lu, y lo que es sorprendente es que a José Lu le tapa el tiro el mismo David, porque nadie había llegado tan bien como había pasado con Belingán en el primer gol. Nadie llega con José Lu, ni Torró, ni Juan Cruz, que no sé dónde estaba, pues nadie lleva a cubrir al delantero centro que va a ocupar su espacio. Bueno, yo creo que al final el equipo está muy desordenado. Cuando tú con 3-0 haces cambios, el que sale, pues evidentemente no sale con la motivación que tiene que salir, porque primero los que están en el campo no la tienen, y el que entra nuevo pues dice, a ver, sí, nos están dando un repaso y te repita que esto va a salir por mucho que salga yo. El equipo muy desorganizado y luego pues esas jugadas de calidad, dando ese balón largo, alto, que no va a ningún lado, que David García lo puede dar salto de cabeza, bueno, no lo salta y es que Viní la pincha, la pincha, y con David García agarrago al borde del área, prácticamente dentro del área, pues le sujeta así, bastante le sujeta, no se ha conseguido quitar, pero ahí, para cuando se acerca Catena, es que prácticamente Catena se acercó para poder liberar para que Vinícius pueda pasar el balón. La verdad es que fue un poco lamentable. Y fue muy lamentable el partido. La actitud defensiva, de todo lo que, no digo de la defensa, pero la actitud defensiva fue la... Sí, sí, la actitud indolente total. Y nada, y luego ya llega pues lo único, seguramente, que nos produjo una cierta sonrisa en el partido, que fue ese penalti, yo creo que claro, además, por mano de David, que, bueno, pues lo lanza José Lu, parece ser, dice en el Madrid, que Rodrigo se borra, que no hay que tirar, porque, no sé por qué. Bueno, lo que está claro es que el banquillo de Madrid dice que tiene que tirarlo a Rodrigo. Sí, y Rodrigo dice que no. Yo no sé si es que él dice que no o simplemente que José Lu. José Lu, José Lu, José Lu, José Lu, José Lu, José Lu, Bueno, pues aquí que nuestro loco favorito, Zapatón de Sergio Herrera, pues le aguanta perfectamente, le hace una buena parada porque esos penaltis por el medio normalmente entran porque el portero casi siempre se tira a uno de los dos lados y el rechace, que no me acuerdo a quién le va, también lo bloca a Lucas Vázquez. Igual, no sé si fue. ¿Quién fue? Puede ser la Cua de Vázquez y, bueno, pues en ese momento, Sergio se vuelve a la grada de animación de Madrid y les hace una serie, les dice, pues, gracias por vuestros aplausos, os dedico esta parada. Bueno, es verdad que se estaban escuchando canticos, luego se... queremos la manita y la gente dice, bueno, el provocador, este tío es tonto, este tío es de qué. Hombre, yo creo que si estás 4-0 que te duele un poquito de orgullo y te están cantando la manita a la manita y tienes un penalti en ese lado, pues dices, coño, si lo paras y más conociendo a Sergio, como dice Yagod, es un tío muy... pues eso, vive mucho las cosas, pues les hace esa... les dedica esa parada. Amablemente, les dedica esa parada. Luego les pide, disculpa. No sé, tampoco entiendo muy bien porque... No sé, yo, pero yo prefiero a los jugadores que están en el campo y no en la grada. Sí, bueno, pero Sergio, el que mete un gol fuera de casa y va a dedicárselo al aficionado rival y cuando vas 4-0 para un penalti y hacer ese gol de la manita queda un poco ridículo correr uno. Él es como es, entonces, pero bueno, sí que, no sé, al portero, claro, el portero no quiere que le meta la manita y al aficionado tampoco, pero si te mete el quinto, es el quinto, si ya la situación no iba a ser peor con 5-4, entonces, bueno, él sigue con esa dinámica y esa estadística extraordinaria en penaltis y esperemos que la mantenga durante mucho tiempo. Otro tema que no hemos comentado que es de inicio y es, parece que Sergio Herrera se hace con la titularidad después de lo que pasó en Vitoria con las medias, pues bueno, parece que otro día no hubo calambres ni paradas, no hubo nada, tampoco, no, no, no tenía nada que hacer, en el penalti que es la única, que tampoco es fácil, no tenía nada que hacer, vendido completamente y, pero bueno, sorprende, sorprende porque yo creo que Sergio muchas de estas cosas las hace para motivarse, ¿no? entonces, tú estar metido en un partido que paras un penalti con 0-0 y te motivas y tal, me parece muy bien, pero motivarte en el minuto 80 y pico que sería, con un 4-0, pues bueno, el gesto, yo creo que es rápidamente se da cuenta, si, al final estoy palmando 4-0, pero bueno, yo creo que al momento le sale, pues el tío está en 4-0, está explicando el orgullo, te están calzando, le queremos una manita y el hombre, pues, pues, se corre. La paro, que es lo único positivo que se puede sacar del partido, engorda su gran estadística en los penaltis y particularmente con el Real Madrid. Creo que ha parado más del 50% o le han metido, más que parado, le han metido menos del 50%. Es espectacular. Dime Andrés, dinos Andrés. Pachi 1920 comenta tres mensajes. ¿Tenemos algún jugador que pegue un grito en el campo o que se cague en la madre de algún compañero y que ponga todos firmes? No. ¿David García cumple esa faceta? Ahora mismo, la verdad es que el otro día la intupe decía... ¿Tiene ese carácter? Aquí va a faltar el sábado. Un puñal, un chava, el oyer... Lo primero uno tiene que salir a hacerlo. Y dice Cacho Larona, 1943, si sigues sin el equipo me da que pronto va a jugar Darko Blasenach. Vale, pues que Darko es verdad que van las convocatorias. Y luego dijo cuando fue a Victoria que fue la primera que entraba que no estaba para jugar pero quería que estuviera con el grupo y yo creo que todavía es protito. Pero sí... Desde luego, hombre, se va cogiendo tono físico y parece que, hombre, no sé, para mí me resultó sorprendente que estén dando convocatorias. Más allá de que... A los cinco meses, Sí, sí. Hostia, más allá de que... Además que Darko no tiene 20 años. No, no. Entonces, más allá de que me digas que es algo anecdótico y que no va a jugar, tampoco tiene mucho sentido llevar a un jugador para no jugar. Sobre todo, si sabes de antemano, si me dices... Bueno, yo creo que si lo llevas es porque igual al momento puede jugar, no sé. Yo creo que el juego... O sea, es una... La racha que está... Bueno, el partido del otro día no creo que podamos achacar a qué juego no juego de dar. Es verdad que es un jugador que sí que tiene un carácter y lo demuestra. Sí, sí, sí. Lo ha demostrado siempre. El otro día sí que se echó de menos. Balcánico. A ver, no vamos a hablar del árbitro en un 4-0 evidentemente, pero hay jugadas, ese codazo del amigo Rüdiger que yo creo que va a ser más medicación también entre los partidos. O hay un penalti claro. Hay un penalti claro de Carvajal a Budi que hubiera sido yo creo el 2-1 que se desentiende absolutamente el valor. El problema de Íñigo es que... Eso es falta en cualquier sitio menos en el área... Cuando el jugador es unista va a protestar generalmente suele volver con tarjeta. Ya, lo que pasa es que es verdad que a veces echas un poquito de menos un poco de mala hostia, un poco... Ver que te está, ¿no? Que te duele. De todas formas, hace falta correr y ser intenso para poder gritar a los demás. Sí, no, no. El otro día no había nadie por muchos huevos que tuviera que fuera capaz de gritar a nadie. No, no. Porque estaban todos en el mismo... Eso también forma parte de la indolencia con la que yo creo que se vivió el partido. O sea, es que no... Parecía que no... Lo que hemos dicho, no se iba a la presión, no se cometen faltas porque no... Si el partido te han perdido antes de pegar. Te hacen un penalti que yo creo que es claro porque el Caracas se les entiende absolutamente y eso en cualquier sitio. Lo que es muy claro. Le da ya una hostia, se quita de encima a Budi, se lo lleva por delante... No hay un malo que salta ni... Creo que es un castor, Que sale la imagen que está ahí al lado y no dice... Se vuelve a seguir y se va otra vez a defender y no dice absolutamente nada. Bueno, pues como que ya estaban entregados y que no... Aquello no iba con ellos. Era un poco... Que a mí yo creo que es... Y insisto, ¿no? Insisto, es lo que más se ha leído por ahí. La crítica del equipo no es perder en el Bernabéu porque yo lo decía en el vídeo, es un puto trasatlántico, es un mamut en Madrid. Pero coño, yo creo que hay que ir por otro espíritu y hay que intentar dar otra imagen. La imagen del otro día y yo creo que fue preocupante, no el resultado, porque hemos perdido muchas veces por esos goles. La mayoría... Bueno, por esos goles no, pero en el Bernabéu la mayoría. Pero la imagen del equipo la veas que... Mala. La gente enfadada, molesta, malo para irte a un parón a una hora de dos semanas porque te vas con una actitud, con una sensación mala. La afición se va con... Bueno, con mal sabor de boca porque... Porque es que, bueno, no hace falta decir más. Sabíamos que podía pasar el hecho de perder, pero no pello esta actitud de no se asuna. Hacía muchísimo tiempo que no va a haber. Hace un partido que... No sé, faltó todo. El equipo salió... Y luego, pasa mucho y lo digo siempre, cuando el equipo no sabe si va o si viene, está en mitad de la nada y a partir de ahí... si decides que no vas a presionar arriba porque es el Madrid y dices, vale, pues vamos a encerrar atrás, pero si te encierras atrás pero dejas que jueguen con muchísima libertad el balón, si no es capaz de estar encima. Si cada pase que dan es un pase a un jugador que está solo. Al final, claro, con la calidad que tienen, te la van a meter donde quieran. Ya veníamos de un partido en victoria y lo dijimos aquí muy engañoso en cuanto al resultado. Un partido también horroroso el de victoria pero claro, eso por una a la vez pues igual te vale teniendo suerte como tuvimos de que la única que teníamos en el primer tiempo fue un golazo de Arnaiz pero claro, el Bernabéu es muy difícil que te valga y Arnaiz repitió y más si te meten con el minuto 9. Más si te meten con el minuto 9. Yo insisto, me pareció fatal la gestión de los cambios, me pareció fatal que el equipo no intentes hacer algo con un 2-0 que es minuto 8 tienes aún pues oye 40 minutos para tenerán el descuento y tal para intentar recortar distancias y dar otra imagen y no se hizo absolutamente nada tampoco desde el banquillo. No, viene el capó tiene que pasar los jugadores que tampoco daban la sensación de estar dolidos por lo que estaban pasando daban la sensación de bueno voy a esperar que vaya pasando esto a ver si ellos le tienen un montón de relajarse y no atacan mucho más porque es que hostia muy triste muy mal. La verdad es que Olazuna no está dejando las mejores sensaciones. No, seguramente mejores bueno ha competido todos los partidos pero es verdad que últimamente los dos últimos partidos a pesar de ganar el pito son muy malos pero no hizo mal parte contra el tico contra el tico no pito sobre todo la segunda parte una parte se hizo una buena segunda parte dice en el ego98 ¿por qué siempre los cambios a partir del minuto 70 ni antes ni después? Pues tengo ni la mala idea. este año ganamos la copa ojalá la temporada puede ser bonita si es que tenemos ahí la supercopa esta de la premiales cap tenemos ahí la vía puede que cambiemos a partir de ahora estas dos semanas de parón el equipo bueno retome yo que sé o haya una planificación y el equipo físicamente de un salto y ahora tenemos un calendario seguramente creo que dentro de no mucho jugamos contra el Betis pero bueno por supuesto es viernes en Granada este viernes y es un partido que hay que ganar hay que dejar más cuatro partidos tres en casa bueno pues ahora sí que podemos entrar en lo que comentaba este chico antes de hemos jugado ya contra estos bueno pues ahora sí que podemos analizarlo los cinco el mes que nos viene ahora pero podemos analizarlo pero eso no es nada que hayamos jugado mejor o peor en el Bernabeu lo dejamos francamente mal el tema es que bueno sigue siendo yo creo patente que tenemos un problema en la banda y cierta bueno veremos si Moï decía que si no entraba en Madrid para ganar estaría seguro porque no tenía demasiado acción demasiado importante la lesión si veremos a Moï si Moï no sé hasta cuando vieron pero ahí tenemos un problema nos cuesta mucho el año pasado era nuestro recurso number one y este año pasaba a ser inexistente bueno yo creo que yo salvo algún ratito con Mojica es que esa es la excepción que yo tengo y es que Mojica tarde o temprano tiene que volver a ese lateral izquierdo con dejando las cosas claras pero tiene que volver a ese lateral izquierdo y luego van a convertirse en un tipo cuando juega en el medio campo no es lo mismo no tiene el recorrido que necesita un tipo como él o como Jesús usar eso la manta la manta luego hay que claro si pero bueno luego hay que hacerse lo que has dicho tú si los próximos cuatro partidos tres son en casa horarios malos creo que una vez bueno viernes a las nueve no me parece malo dos partidos y dos a las dos contra el Betis y contra en cualquier caso en casa hay que hacerse fuerte no se ha ganado en casa hay que empezar a ganar no se ha ganado no se ha ganado que venía ayer colista el descanso 2-0 ganando y yo vi el partido y la verdad es que es lo que hablamos la actitud es verdad que juegas en casa pero esa actitud es lo que me faltó a mí ver el sábado en el Bernabé o sea un equipo que bueno será mejor o peor pero quiere y encima y no teníamos una idea clara de lo que íbamos yo no entendí que queríamos encerrar y queremos estar intensos ahí pero es que intensos no estoy intensos hay que estar para presionar para tú de que está intensos no estoy en ningún caso yo ayer me había ganado a la nada y era muy claro que querían contra aprovechar al Ryan Zaragoza Luzun y este y bueno y lo aprovecharon es que es verdad que al final los partidos se hacen largos y cuando el rival tiene el balón como tú el Barça al final el cansancio y la calidad que tienen es que al final no necesitan mucho sitio para crear peligro pero si además les das todas las fáciles del mundo pues que prácticamente hay que llave sin sudar bailecitos fiesta y nosotros de Miranda de Miranda correcto de Miranda absoluta yo la verdad es que me llevé una me quedé me quedé jodido no insisto no por perder el Bernabéu que entra dentro de lo posible sino por cómo se perdió pero bueno habrá que pasar página ahora parón de selecciones David García perfecto que vuelve a la selección mucha gente sorprendida se está costigando el nivel que está dando David en este principio de temporada es verdad que el otro día no estuvo bien como no estuvo ninguno salvo quitando Arezzo algún ratito que estuvo yo tengo que dejar de cierto vamos a vamos al el envipio dejar de cierto y por el contrario yo se lo voy a dar a Jesús Arezzo dentro de que es verdad que fue un partido no gris sino casi gris casi negro del equipo lo decía en el vídeo fue coral con razones el equipo muy coral y estuvimos coralmente mal casi todos pero bueno la parada de Sergio en el penalti pero yo creo que Arezzo fue por lo menos con Vinicius algo esa jugada del gol que es una pérdida que te pillan saliendo y que en carrera y con el pase a la espalda que le meten es imposible que llegue nadie creo que estuvo bastante correcto en su marcaje la primera parte Vinicius no hizo absolutamente nada y las veces que se incorporó fue cuando eso no llevó cierto peligro pero el desastre fue tal que si se puede salvar él claro al final tampoco pueden pagar gustos por pecadores pero el desastre es tal que yo y no suelo hacer esto pero si si yo yo no soy a nadie tú Andrés mojate tu MVP puedes dejarlo de cierto a eso a eso bien tío con criterio y vamos a necesita mejorar que aquí bueno pues necesita mejorar yo voy a hacer algo que tampoco había hecho nunca creo que no he hecho nunca yo se lo voy a dar a Yagoa creo que creo que bueno hay que hacérselo hay que hacérselo me gusta que está es que ayer necesita mejorar ridículo dárselo a a David García por encima de Catena a Torro por encima de Monca o a Aymar por encima de Rubén García porque el nivel fue tan ínfimo de todos que que es que no todos lo necesitarían entonces yo se lo voy a dar al míster porque un equipo no puede salir derrotado al campo no sé el mensaje que se habría dado pero no no tocó la tecla no dio con la clave y el partido fue malo y conforme fue pasando el partido fue empeorando entonces si tú desde el banquillo no haces nada para que el partido mejore y los cambios que haces además que bueno te puede salir bien o mal visto lo visto los cambios que hacen que haces era no sé era oiga algo hay que hacer sí pero lo que no sé que está ahí está ahí que no está aquí no sé toca algo que mete mete tres centrales pon dos tíos arriba y ya está defiende con tres no sé haz algo pero no y yo es que no se hizo nada y lo que hice yo cuando veía el Chimi salir con tres cero el Chimi con el orgullo propio que tiene que no lo sacas de inicio después del partido que hace contra el Atlético Madrid hostia ahora lo sacas con tres cero que seguramente el tío luego estás además estás yo te digo una cosa lo digo en el sentido de que dices hostia igual a este ahora con tres cero porque lo sacas ahí en un momento que es verdad que a nadie le gusta jugar esos minutos de la basura con el equipo ya entregado si lo sacas con dos cero bueno pues igual yo que sé y cambias el sistema no sé pero sí la verdad es que yo coincido contigo tenía bueno jugadores pues eso había nueve candidatos voy a quitar a Sergio que no puede hacer nada y a Jesús usar eso pero yo también yo creo que el equipo o sea si no está haciendo lo que le has pedido o si la actitud no es la que es la que tiene que ser o la que tú crees que tiene que ser yo he visto muchos equipos que han hecho tres cambios al descanso que han hecho un cambio en la primera parte que han hecho y yo el otro día no vi nada entonces entiendo que estás viendo con lo que estás viendo si está Beníker Muñoz pon un tribote porque te están dando un baño y necesitas un poco de energía el que da siempre energía siempre 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 es Pablo Ibáñez es un tipo que con el balón será mejor o peor pero vamos que a las disputas va a todas que se parte el alma entonces igual eso es lo que necesita sí o lo que hablábamos o quita mete dos tíos arriba y al banda mete a Chimi primero habrá que explicar un poco por qué no juega titular o sea es un jugador que es digamos que indiscutible para ti en esa banda derecha y decides que no para qué está claro para fortalecer bueno iba a decir para fortalecer defensivamente pero es que Carlos Rubén Rubén me dice no es que juega Rubén Peña ahí pero es que para que juegue Rubén García ahí por la vez del Chimi eso hace falta una explicación y no es fácil encontrarla y Agoba la tendrá y habrá estado toda la semana pregando el partido pero cuando hostia cuando de entrada no tienes una banda izquierda clara hasta el punto de que va a jugar Rubén Peña hostia no te quites la otra es que con Rubén García es que con los 20 empezó la temporada estamos renunciando al y ahora el tipo yo creo que es que además se está encontrando incómodo a mí me llama mucho la atención lo hemos dicho aquí también yo se lo voy a Agoba también pero yo si tuviera que decir un jugador me voy a mojar también se lo voy a Rubén García insisto que Yagoba yo creo que no le hace ningún favor poniéndolo a la derecha pero el otro día el partido de Rubén tanto en las ayudas como cuando tuvo el balón fue una cosa realmente de llamar la atención contra el Alavés también un par de decisiones con balón que es un fuerte el otro día con la cabeza entregó tres o cuatro balones al contrario cuando la podía bajar la podía parar no sé yo no sé qué le pasa a este chico pero verdad que está en un nivel creo que no le ayuda nada a jugar la derecha y el otro día como bien dices yo creo que renunciamos a las dos bandas y eso un equipo ahora me parece que es un suicidio pero sí y Rubén el otro día además al final contra la vez que jugaba un poco de media punta con los cambios fue cuando es verdad que la vez estaba aquí menos pero Rubén ahí subió sus prestaciones se entendió muy bien con Aymar pero la banda derecha es que ni tiene facultades para jugar en banda porque no es un tío rápido no ni tiene esas ni tiene esas aptitudes defensivas seguramente para que te hagan unas coberturas que te vuelvan loco y luego es que pierdes lo que alguna vez hemos comentado que llegaba en banda derecha en la primera parte pues se tenía que girar y ya has perdido toda la ventaja la poca que podías tener así que y luego que yo creo que fuera de casa sobre todo en el Bernabéu es más normal que tus laterales suban menos estén más contenidos entonces pues busca intenta coger tipos de banda que te abran el campo es que yo el otro día decía si el plan es salir a la contra y tenemos en la banda a Rubén García en la otra a Rubén Peña y arriba a Woody que tampoco es el hijo del viento pues no sé cómo lo vamos a hacer no pero lo que está claro es que cuando uno recibe balón en banda izquierda y esturdo al poco de esto ya puede ponerla si está Woody la defensa está descolocada ahora lo que dice si tiene que darse la vuelta si tiene que ya le llega tiene que hacer un recorte ya no le sale ya tiene que darle otra vez atrás pues la jugada se para pero eso le está pasando en Pamplona y le está pasando fuera también así que nada tironcito de Dejas yo creo que ha vencido a Diago Garajete por el partido de sábado tú Andrés quieres decir tú necesitas mejorar nada tú no te mojas a todos ¿no? pues a todos que fácil que fácil que bonita es la vida el que está detrás de las cámaras y encima no se moja bueno pues nada pues cerramos cerramos acordándonos de los rojillos y las rojillas que estuvieron ahí porque siempre es un desplazamiento complicado donde te tratan mal donde vas siempre pues con ojos en la espalda para evitar ningún tipo de problemas y que te encuentres con semejante bodrio y bazofia porque además lo que digo es que al equipo no se puede bueno hubo entrega hubo lucha y no se pudo no hubo nada no hubo nada entonces el enfado el enfado de la que ya buena gente la parroquía que se desplazó a Madrid pues me imagino que sería importante bueno luego se le habría pasado una voltita por Madrid bueno sí María Luit que seguramente habrían arreglado a base de cervezas se le habrían olvidado el soponcio y el mal trago que pasaron fue difícil de olvidar a mí me costó a mí me costó sí la verdad es que fue fue decepcionante pues nada cerramos el Bernabéu parón ahora parón de selecciones estos parones tan chulos que nos ponen en mitad de temporada lo que decías tú David García convocado Iker Muñoz con la sub-21 con la sub-21 en la buena Iker sí habrá que ver si no recuerdo mal no fue convocado a algún partido fue David García la vez anterior o sea fue convocado pero no jugó ninguno no jugó ninguno ningún minuto no yo creo que no fue el anterior fue convocado pero se lesionó fue cuando tuvo una lesión y no pudo ir pero sí sí de la fuente la convocada en todas las cosas sí sí pero es que creo que un partido no fue ni convocado ah sí lo dejó fuera lo dejó fuera sí porque iba uno más de los que permitía la mudaduría y lo dejó fuera y en el otro no jugó ninguno el primero no jugó ninguno y el segundo lo dejó fuera a ver no sé cuántas en Escocia Chipre y Georgia Chipre creo que es allá y Georgia aquí me parece que es allí bueno pues vaya más que lo que ganara pero bueno no sé igual le viene bien a David tener unos minutos con la selección en un ambiente sí intuyes entre comillas intuyes que se dan con lealdas y donde pues yo que sé igual entras en otro ambiente y siempre es bueno no es verdad que no está en el mejor momento creo que también este el verano ha habido ahí un poco de todo ¿no? ahora no sé si esperaba más ofertas no sé si tenía la idea de irse no sé si las ha habido no sé si llegó luego Qatar o Arabia claro lo dijo que habían recibido no es que no se llegó a materializar ninguna pero que la cantidad de salida pues no hicieron ni contestar porque supongo que sería muy inferior a la cláusula y pues como dijo bueno el tema es que él estaré dándole vueltas a ese tema y bueno sí no ha empezado demasiado bien tampoco creo yo el nivel de la época yo creo que esperábamos mucho de salida de ese nivel de centrales lo dijimos aquí top 5 de la liga a mí sin duda y la verdad es que nos está dejando fríos dudas duditas de momento dudas pues nada el día 20 Granada 9 de la noche aquí en el Sadar es hora de ya sumar 3 en casa que todavía 4 partidos 3 derrotas un empate con el Sevilla bueno estaba viendo Girona o sea Girona Granada vamos a seguir a jugar contra el Betis viene Girona y viene Las Palmas o sea con calendario más allá de que el Girona esté arriba con calendario trencarse hay que hacerse fuerte sí o sí y hay que sumar y empezar a pesar bueno no es nada estar pues más tranquilo intentar jugar un poquito mejor al fútbol en conseguir que Pamprón la vuelva a ser sobre todo yo creo que hay un plan a veces al equipo le cuesta ver qué pretende hacer aquí nos pasó el día de Atlético de Madrid la primera parte o sea que está muy bien qué es lo que pretendíamos la segunda parte sí que se ve otra zona en Vitoria no sé qué pretendíamos la verdad que se gana 0-2 pero el plan de partidos no sé si era que nos avasallara ni intentaría no lo sé y en el Bernabéu pues parecido no lo creo si puede ser claro yo creo que yo creo que de su idea inicial se ven dudas yo un jugador que está muy bien y que está haciéndolo muy bien es Jesús Areso pero pero Rubén Peña te da cosas es un muy buen futbolista entonces no tiene el físico que tiene el que tiene que tiene Areso pero sí que sabe medir muy bien sus llegadas y cuando llega sabe ponerlas muy bien yo creo que Rubén Peña es verdad y yo lo dije cuando lo ficharon me parecía un gran fichaje yo creo que joder en banda derecha por delante de Jesús Areso también nos puede dar cosas sí pero si va a jugar el Chime ahí yo creo que el Chime ya porque es que ya es a Chime para ponerlo Peña ahí pero el otro día no juega Chime y juega Rubén y Rubén Peña juega a la izquierda o sea una cosa luego Chime tiene buen golpeo con las dos piernas tiene un buen golpeo entonces ¿por qué no verlo por la izquierda? si está claro que en la izquierda no tienes muy claro en Huesca jugaba a la izquierda no tienes muy claro qué jugador te está aportando cosas pues vamos a probar me voy con Rubén Peña un poquito más adelante y meto a Chime un partido es que algo hace falta hay que mover algo está claro hace falta la derecha pues cuando está Chime pero el resto y está Jesús Rubén Peña sí pero claro no puedes esperar que los laterales te pongan 20 balones todo el partido no ni que esté todo el partido subiendo y bajando entonces a eso llama la atención es un tío muy potente tiene unas cabalgadas igual puedes hacerlo más en Pamplona que fuera de casa pero también insisto Rubén Peña es un tipo que sabe muy bien a su vida eso lo vimos por ejemplo en el partido de Liga no metió gol pero bueno tiró al palo que es un jugador que sabe cuando tiene que llegar y cuando llega sabe poner la vida sabe que va esto entonces bueno ahí algo algo falta algo falta yo creo que se está encontrando ya con qué jugador hay jugadores importantes que no están que no están muy bien pero hay otros que no son tan importantes o no eran y están muy bien entonces el otro día pues si tú ahora me pones la terna Lucas Torro Moncayola Iker Muñoz igual mejor está Iker Muñoz Moncayola ha empezado muy bien la temporada ya que había empezado muy bien el otro día está horroroso como salvo a eso y Sergio que no puede hacer nada y además para un final no puede hacer nada los demás yo creo que no salva a nadie pero es verdad que a día de hoy que Muñoz yo creo que en el medio tiene que jugar lo que pasa es que Yagoba tiene confianza en Lucas porque Lucas ha estado cuatro años con él y porque Lucas ha sido el falo de este equipo muchas veces pero si ahora ha aparecido otro tipo pues hay que explicar muy bien por qué no juega sobre todo cuando luego el rendimiento que da Lucas no quiere decir que sea malo de ayer sí evidentemente pero bueno el equipo con él tampoco está no sé le está faltando un poquito le están faltando le están faltando cosas que me lo has dicho tú antes tú has decía ataques de entrenador ahora pongo a Rubén Peña a la izquierda Rubén lo mantengo a la derecha que no ha funcionado yo es que no creo que ningún partido hombre yo es que eso además son cosas que son sorprendentes Íñigo porque todo el mundo lo tiene que ver eso yo creo que sí yo creo que sí es que hay cosas que pueden generar debate yo prefiero a Sergio Herrera yo prefiero a Aitor Catena está mejor que Adel García no está peor e Iker Muñoz está muy bien Areso pues dice eso es incluso Pablo Ibai y tal pero vamos que Rubén García en la derecha no rinde creo que es palmario es palmario y evidente yo creo que sí pero bueno muchas veces ya es lo que pues nada cerramos este programa de 4 no es 1 a 0 y vamos con la noticia de la tarde ahora sí recién comunicada hace poquito nuestro amigo Ante Budimir el cisne de Esrenica renueva hasta 2027 cuatro añitos más Ante Budimir recordamos que tiene 32 años terminaría ahí a contrato con 36 cláusulas de 20 millones de euros bueno un vídeo de Osasuna también recordando pues a Sabino al Cuco a Yanura a esos goleadores ¿no? que el otro día estando contigo hacíamos aquí la lectura y si las cosas van más o menos bien pero que Enrique es el de al siguiente a Irín libre o sea se las cosas van un poco bien se puede se puede poner el top 3 sí va a ser un jugador que lleva cuatro temporadas aquí o sea que tampoco o sea su ratio su ratio de goles por no es el mío de fondo ahora bueno su ratio de goles por temporada es importante luego parece que siempre muy irregular ¿no? con épocas del año muy buenas y épocas del año pues con más de sequía sí bueno en general es muy de delanteros no top eso ¿no? o sea que casi si tuvieras 35 goles al año no estarías aquí entonces pues sí es verdad que los delanteros que dicen vivimos de rachas las rachas de Udi suelen florecer en primavera ¿eh? este año es verdad que este año empezó muy bien muy buena temporada sí más que de los goles otro día marcando en Vitoria también un buen gol y el de Pedalti no se ha ido el marco también el marco igual de Pedalti sí bueno valoración ayer falló una que no puede fallar un delantero por lo menos tienes que obligar al portero a parar que eso es que la maldó la hordida la hostia lejos 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 valoración de esta bueno me ha sorprendido un poco que la hayan anunciado así creo que tendrá que ver con esta ingeniería financiera que se hace ahora mucho en el fútbol de alabar por otro año sorprende un poquito hombre para su edad no un tío de 30 había gente que ya estaba empezando a hablar de que pasaba no estaba viejo hierro no estaba viejo torres bueno pues parece que es que es sorprendente darle cuatro años yo creo que hay sin duda una ingeniería financiera de esta que hace pues que lo que vas a ganar en tres años lo ganas en cuatro liberamos un poco masa salarial y te digo una cosa no me sorprendería que hubiera otra renovación de este estilo antes de invierno para hacer un poco algún fichaje en invierno yo creo que lo habíamos hablado y lo habíamos hablado toda la temporada la banda izquierda está generándonos un problema sobre todo ofensivo que hace que bueno pues que estemos muy limitados entonces la situación en cuanto a en cuanto a límite salarial salió publicado hace un par de semanas o tres estábamos los cuartos por la cola o quintos por la cola una cosa así y si no hay dinero hay que y si no va a haber ingresos pues hay que generar de algún y ya veremos también que pasa en el mercado de tiempo sí bueno puede haber alguna venta igual sí pero pero yo creo que se está intentando hacer aunque sea un poquito de hueco y dice si cogemos Audi y le ha metido un añito más y me temo yo que sé no ahora no se me ocurre se habla también se hablaba igual un portero un Sergio Herrera un Aitor Fernández se hablaba también de Aymar pero eso se ha quedado no se ha dicho nada más bueno pero yo creo que la idea de Aymar sería más en busca de mejorar su situación y la cláusula y la cláusula yo creo que va más encaminado para ahí pero pero un jugador de este tipo sí igual un Sergio Herrera un Aitor un Juan Cruz que no se renovó no hace mucho yo creo que se puede se puede volver a ver una situación de ampliar un contrato para intentar liberar un poco masa salarial y y hacer un poquito hueco para lo que pueda venir en invierno si es que puede venir algo que yo creo que debe venir bueno pues bueno vamos a ver cómo llegamos en invierno en principio lo que hemos visto hasta ahora es evidente que yo creo que todos que hay un déficit en algo que el año pasado era nuestra única baza relativamente y este año pues eso pero bueno fue una baza muy importante una baza fundamental que era la bárea el 80% del ataque será con banda izquierda como estaba Abde este año es evidente que no está por cierto suplente ahí en el Betis y ahí tenemos este año pues no encontramos la pieza que nos haga ni vamos ni aproximarnos por ese lado yo creo que ahí no se equivocaba yo creo que el club se equivocó se equivocó no sé si volveremos ahora ya lo dije visto cómo está el panorama igual volvemos a ver a Moy ahí porque Kike Barja está el que es terrorífico es que el primer yo creo que el primer error viene fichar más sea de que cobre mucho o poco no lo sé pero si tú intuyes que ya de nuevo va a venir y que es un jugador diferencial hay que guardar balas para él fichamos a Raúl pero es un fichaje que yo creo que ya todos veíamos que el equipo no lo mejora bueno yo lo dejo desde luego la banda izquierda no te lo mejora es que además no ha sido un tío de banda a banda tampoco pero es que las veces que ha jugado hasta cuando ahí es que ha jugado mejor de media punta y Rubén también y Aymar juega también y Mo y claro entonces ahí hay demasiado estaba claro que Osasuna con los fichajes de los últimos años estaba dando pasos adelante y yo creo que este año el fichaje de Arnaiz es un fichaje que evidentemente no mejoraba lo que había para mí el fichaje de Mojica tampoco mejoraba a Manu Sánchez y bueno y sí bueno Raúl pues Raúl es una inversión la catena para mí es una gran inversión es un buen fichaje que los dos otros primeros no se están siendo reguleros te lo firmo pero vamos no podemos dudar ahora de que fue un acierto yo creo y la temporada es larga y cuando acaba la temporada igual la hora entonces claro si los hagan y si los hacemos parte a partido pues no te lo cambio por Aridane que Aridane también recordemos que hizo un muy buen año pasado al final pero no está contentos con Aridane no está no ha visto algún partidito bueno Aridane nada si ya la veían por lo que bueno esa es Aridane tampoco pues nada renovación de Udi llama a eso pero yo creo que encaja más desde lo que dices tú bueno yo creo que es una buena noticia yo creo que a día de hoy nuestro mejor 9 de Aria ¿no? sin duda del Chimi también yo creo que lo haría a él pero es otro tipo de jugador yo creo que es una buena noticia y el tema de los años llama la atención pero yo creo que entra más dentro de lo que dices tú de la ingeniería financiera esta que se hace ahora para liberar masa para estas vainas del fútbol moderno de Tebas y Frankie Channel y hay otra noticia tenemos fecha de la asamblea 17 de noviembre me ha parecido ¿no? si puedes mirarlo Juan ahora veis a Andrés la fecha de la asamblea 17 de noviembre parece que es mi abuelo confundiendo con los nombres que cuando me confundía decía oyo Juan oyo Andrés oyo Pablo o mierda no sé qué en el baluarte ¿no? si tenemos fecha de asamblea que será corta ¿no? supongo que para entonces presentarán los nuevos estatutos o no sé nos falta un mes bueno un mes y un mes y bueno tampoco hay que cambiar muchas cosas te quiero decir si vas a cambiar el tema electoral parece ser que van a cambiar ¿no? y parece no pone cuando se interrumpa dice que la última fue en noviembre del año pasado pues yo leí lo hago pero también no sé algún socio compromisional lo han escrito quizás lo han dicho por eso en Twitter pero no hay noticias en el año de Navarra no hay noticias en el año de Noticias yo leí la tradición de él sí, sí el club lo ha comunicado sí algo de la asamblea que tendría lugar en no sé qué fecha sí es que esas cosas también como procuran dice Ricardo que me he perdido su mensaje que la renovación de Budi implicaría la salida de Chimen Inverno quizás no, no no, no no entiendo por qué o sea renovas a Budi te vas a quitar a Chimen Inverno y te vas a caer con delantero menos claro además mínimo un equipo tiene que tener 173 delantero y aparte una cosa Chimi ahora mismo es tal y como Luz Ayagua es más jugador de banda derecha que delantero así que no yo creo que no implica nada yo creo que implica más que es una bueno pues mantienes a un buen jugador y un poco lo que ha dicho Cacho del tema de la ingeniería financiera pensando quizás en que en invierno pues necesites traer alguna cosa no 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 podemos no 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 sí 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 lo que pasa es que ahora tiene aquí ellos resuelan de todos a ver si aquí si ya veo la foto bueno mucho Woody no y que yo creo que esto igual es de igual lo he visto igual es que lo he visto no sé yo lo había visto me ha parecido verlo en algún lado yo sí por eso te he dicho 27 de noviembre porque me ha parecido que era que era la fecha pero vamos igual sí no sé no sé en la en la app no lo veo no sé si quizás en la página web porque bueno en cualquier caso ya aprovechando que estamos aquí en la eh mucho promesas también eh ayer no consiguió a pena no consiguió y las chicas en cambio que si no me equivoco eh ganaron en el 90 correcto o sea que que bueno mejorando un poquito esa 1-2 al final 1-2 correcto al final contra el lugo pero que era pero no nos dio para una lástima pero bueno suena siendo una gran temporada que están haciendo los chicos de Santi Castillejo pues ya para muchos se postulaba o se postula como el próximo entrado a dos asuna en el momento en el que si el que bueno ah bueno mendilíbar out si mendilíbar fuera crónica de una muerte anunciada ya ya yo creo que monchi se fue de allí porque parece ser que monchi se fue porque él no quería mendilíbar out entonces claro el presidente pues cuando tú haces una apuesta que no estás convencido entonces el presidente dice joder hemos borrado a Europa y no le podemos decir que no pero si no es tú no sé la verdad es que en sevilla el rumrum de que no es de que la junta no lo quería mendilíbar era notorio desde la final de la temporada pasada y lo que tú dices lo renovan sin ganas y ahora primera que se tuerce un poco el camino pues mendilíbar out la verdad es que no lleva una buena temporada pero de verdad que joder no sé hasta te ha ganado una Europa Liga hace dos meses tres meses te ha metido en Champions y bueno pues en sevilla opiniones para todos los gustos yo insisto mucho la tripuladora de entrenadores en sevilla más allá de que más allá de que no cuando tú estás mucho tiempo con no lo puedo pero seguramente cuando estás mucho tiempo con alguien con el entrenador en este caso pues bueno te cansas hay gente que parece que se cansa pero yo si te da los resultados que quieres y cumple los objetivos yo nunca me cansaré entonces yo creo que nosotros en este caso la junta directiva y Braulio a la cabeza de este tema que las cosas son muy claras y creo que eso ha hecho que Osasuna funcione yo creo que si en un momento dado podemos hablar desde aquel partido contra el nazi de Tarragona en segunda división que luego Osasuna lo perdió en un diluvio que luego venía el mal dada líder que nos sacaban los 18 puntos que parecía que si en aquel partido ya podíamos hablar de destituir Roberto Torres de Falta imagínate que hubiera pasado si se hubiese destituido en aquel momento a Yagoa lo que yo puedo asegurar es que no hubiéramos tenido los 4 años siguientes si hubiéramos despedido a Yagoa en esas rachas de 8, 10, 11 partidos cuando salió y dejó el capitán del barco ese Yagoa y nos tendremos con él si se hubiera despedido a Yagoa en ese momento seguramente lo que pasó después no lo hubiéramos vivido y ahora después de un año como el año pasado que fue estratosférico pues ahora nos está tocando otro año donde sí que voy a lo que decía antes el chaval hemos tenido un inicio muy complicado pero habrá que verse ahora cuando ya verán otra serie de rivales el equipo da la cara vuelve a ser de esa marquera volvemos a puntuar en casa lo más preocupante que ha sido de estas dos últimas jornadas insisto a pesar de la victoria en victoria es la imagen la imagen el no saber muy bien a qué queremos jugar qué queremos hacer y bueno las dudas que eso genera pero bueno tenemos ahora días hasta el 20 para limpiar la cabeza el miércoles creo que este no es este miércoles sí este miércoles amistoso día 11 os asuna os asuna promesas he dicho a ver si ganamos a un partido a ver si metemos gole vamos a poner a los chavales del promesas ahí de sparrings y a ver si con eso vamos a ver si vamos a ganar promesas cuida guay pues si ganamos habrá que subir a más gente correcto qué dices ah nada pensaba que pues entonces vamos a cerrar una horita yo creo que bastante hemos estirado con lo que vimos el sábado y bueno la buena noticia esta de Woody insiste bien lo ha explicado que ha hecho el porqué de cuatro años a un tío de 32 pero bueno en principio pero buena noticia y nada pues que a limpiar la cabeza preparar y a intentar sumar los tres primeros puntos en casa contra la nada que hay que hacerse fuertes en casa que al final las ligas bueno es la clave los objetivos se consiguen en casa lo ha dicho de agua muchas veces aquí viene lo he dicho antes por muy bien que esté el Girona agarrar nada Girona y las palmas y hay que sacarlo de puntos y eso al equipo le tiene que dar otra idea correcto y luego las victorias al final te refuerzan y despejan las dudas y esta neblina que tenemos todos ahora y si metes gol y si metes gol tú delantero lo estás metiendo y si no bueno y sobre todo encontrar ahí ver una solución a esa banda izquierda que igual la tenemos en Rubén García y no lo sabemos ninguno puede ser hizo grandes temporadas en la banda izquierda volverá muy bueno en fin iremos analizando que todavía hay otro jugador que parece importante que al equipo le da también empaque le gusta tener el balón y eso es también que tiene que ser importante sí tiene que ser importante así que hay que ser optimistas yo creo vamos a intentarlo no es el mejor día no es la mejor semana no han sido los dos mejores partidos los últimos pero yo creo que eso lo decimos también es verdad que hemos tenido un inicio contra equipos complicados y es verdad que hay jugadores que no están a su nivel y que deberían en algún momento recuperar si estaba de forma muy entre ellos hay unos cuantos y si se está ganando la titularidad otros chavales que no se dan que jugar hasta que recuperen los teóricos titulares así es pues nada chavales que nos dejamos que nos hemos enrella mucho para el bodrio que vivimos buen fin buen puente buen puente además gente que tiene puente gente que no el que tenga que disfrute el que no que también lo disfrute lo que pueda hoy el jueves fiesta seguro aprovechar además estas temperaturas todavía al monte me voy a ir este veronio que tenemos yo estuve deshado haciendo un calor terrible pues nada chavales que paséis buena semana y nos iremos viendo el ejercito ya viene pronto los siguientes vídeos os aleitará con su con su sapiencia futbolística y su optimismo vinagril eso nuestro mundo maldini es un oxímulo un recuerdo disfruta date cremita que azotea disfruta correcto y date cremita se acaban cremita las vacaciones se acaban y Osasuna no o sea que Osasuna te va a seguir amargando más fines de semana así que los que están de vacaciones disfrútalos ya te amargarán cuando estés aquí correcto cada vez estás menos también es cierto a Opa Rojos venga a por ellos a por ellos con de gran chao y osasuna no te va a seguir y osasuna no te va a seguir y osasuna no Gracias por ver el video.